Muy buenas, bienvenidos a una entrevista más de Unión Rayo, esta vez con Toño. Buenas Toño, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Este fin de semana, Rayo Elche, dos equipos por los que tú has pasado, ¿a quién ves como favorito, así, a priori? Bueno, pues ahora mismo veo a un Rayo muy fuerte, con la llegada de Radamel Falcao. Los veo, pues, que están sacando resultados en campos muy difíciles, positivos. Y, bueno, y al Elche también lo veo en un buen momento. O sea, que creo que va a ser un partido bastante competido, bastante igualado. Y que, bueno, va a ser bueno para los espectadores. Este año estás yendo un poco al Rayo. ¿Cómo está siendo este principio de lo que es la temporada? Sí, la verdad es que desde que dejé el fútbol, pues, suelo seguir a los equipos donde he estado. Más por clasificación de tablas que por verlos jugar. Y, bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? Veo a un Rayo que ha iniciado este campeonato con un impulso bastante fuerte. Eso es importante y es bueno de cara a coger una regularidad durante el campeonato. Y al Elche también lo veo, ha empezado un poquito más dubitativo. Pero, bueno, con Escribá, los equipos de Escribá, pues, suelen ser equipos muy trabajados. Que son difíciles de ganar. Y, bueno, partido muy guardado, ¿no? ¿Y cómo ves el trabajo que está haciendo Iraola este año? Porque llegó después de Gémez. ¿Cómo ves esta etapa de entrenador? Bueno, pues, al míster lo veo bien. Lo veo un poco más asentado, la categoría, con un bloque que ya lleva años. Entonces, es más fácil trabajar. Un bloque que se ha adaptado a su forma y a su estilo de juego. Y, bueno, lo veo que está sacando partida a todos los futbolistas. Y eso es importante para Rayo Vallecano, ¿no? Que un entrenador no solo se centre, pues, en tener a los típicos once, sino contar con toda la plantilla. Que la plantilla esté contenta y sacarle rendimiento, ¿no? Yo creo que se trata de eso. Y desde tu perspectiva de jugador y persona que ha pasado por el Rayo, ¿cómo ves la llegada de Falcao? ¿Y qué crees que puede aportar al vestuario? Digámoslo así. Bueno, es un jugador súper contrastado a nivel mundial, a nivel de vestuario, a nivel de equipo y a nivel de afición. Veo que reúne características como futbolista y como persona que se adaptan completamente a la filosofía del Rayo Vallecano. Bueno, y, bueno, no ha tardado en hacerse llegar, sino que desde el minuto uno está integrado, adaptado y, bueno, dando rendimiento y aportando cosas en todos los sentidos. Y con todo esto, ¿ves al Rayo capaz de este año de salvarse? ¿Crees que es asequible esa salvación? Bueno, plantilla y, bueno, y afición y demás tiene para conseguirlo. Lo que pasa es que, bueno, también hay 21 equipos que van a luchar por todo ello. La primera división es muy, muy igualada, a excepción de varios equipos que siempre sabe que están por encima del resto. Y a priori el hablar del objetivo de la permanencia es complicado porque todos van a estar ahí, pero capacitado, por supuesto que lo veo capacitado. Visto desde fuera, veo que no van a tener problemas y creo que van a aspirar a estar, pues, más arriba del décimo puesto, incluso luchando por competición europea. Pero todo pasa por ir partido a partido con los pies en el suelo y competir. Entonces, ¿ves al Rayo al año que viene en Europa League? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te lo vuelvo a comentar, o sea, por plantilla, tiene una plaza de plantilla, por míster, por afición, pueden estar perfectamente en Europa League jugando, ¿no? Si mantienen una regularidad, la cual están mostrando hasta ahora, yo creo que sí. Y ahora, pasando un poco a lo que fue tu etapa en el Rayo, ¿qué recuerdos tienes de esos tres años aquí en Vallecas? Bueno, pues, para mí en mi carrera fueron súper importantes estar y vivir con todos vosotros, el darlo todo, el adaptarme a la filosofía, al entorno, a Vallecas. Para mí, pues, bueno, ya no solo para mí, sino para mi familia, pues, pues, fue uno de los equipos más importantes en mi carrera deportiva, los cuales viví con mucha intensidad. Se consiguieron cosas importantes, a excepción del descenso, pero, pero aún así, siempre la afición estuvo ayudándonos y apoyándonos en todo momento. Y lo guardo con, o lo recuerdo con especial cariño y, bueno, estoy muy agradecido del paso que tuve por el Rayo Vallecano. ¿Y qué es para ti la afición o qué recuerdo guardas de la afición? Bueno, pues, guardo el respeto, el respeto, el respeto, el respeto, el respeto al trabajo, el respeto al profesional, el respeto, pues, eso, al profesional que se lo deja todo en el campo, que lo ven comprometido, que lo ven luchador y, bueno, que se adapta a sus características, ¿no? Eso es lo que, lo que, lo que, bueno, lo que podría destacar, ¿no? Cuando ven que el equipo lo da todo y no se consigue ganar, pues, pues es lo que pasa, es un deporte, es un deporte de, o pierdes o ganas. Y, bueno, en ese caso, estuvieron en las duras, que es cuando hay que estar y eso es de destacar, ¿no? Lo fácil hubiera sido, pues, lo que suele pasar en otros clubes, de, pues, oye, de ir en contra de los futbolistas, etcétera. Pero en el rayo no pasó eso. En el rayo pasó de que descendimos y nos estuvieron arropando, apoyando y, bueno, eso dice, dice mucho, ¿no? ¿Y cuál es el mejor recuerdo que guardas de tu paso por el rayo? Bueno, pues, guardo mucho, ¿no? Guardo mucho porque fue mi última etapa como, como futbolista, como profesional. Es cierto que llegué en un mercado ya prácticamente que se iba a cerrar. En un principio, pues, no iba a jugar. Pero, bueno, poco a poco fui ganándome la confianza del míster. Y, bueno, guardo, pues, los primeros partidos que jugaban Vallecas, como, como, como animaban, como, como estaban encima, sus cánticos. Bueno, también porque no su lucha, ¿no? Y, bueno, luego, pues, pues, el día a día, ¿no? El día a día de estar con los compañeros de las pretemporadas, bueno, en fin, lo que conlleva todo lo que es el fútbol, ¿no? Y hay un momento un poco peor que es tu lesión. ¿Cómo se vive esa segunda recuperación que fue complicada, fue dura? ¿Cómo es ese momento en el que te lesionas y vas viendo que poco a poco al final no vas a poder volver a jugar? Bueno, la verdad es que la primera lesión, la recuperación y el entorno y todo fue idóneo, porque estuve muy arropado, muy querido. Estuve bien, ¿no? Estuve bien. Lo que pasa es que, bueno, volví, las sensaciones no eran las que esperaba. Y tuve una recaída, volví a romperme lo que es el ligamento y, bueno, ahí ya se fastidió un poco todo el entorno positivo, ¿no? Y, bueno, fueron momentos bastante complicados para mí, que ya los he superado y que, bueno, los guardo como una etapa de mi vida de aprendizaje y ya está, ¿no? O sea, es cierto que en el fútbol pasan estas cosas, porque cuando estás compitiendo, estás a primer nivel y estás a tope, todo es diferente. Y, bueno, a cuando uno, pues, ya no puede servir, ¿no? General fue el entorno, no me refiero al tema de afición, porque la afición estuvo conmigo a tope hasta la primera, la segunda lesión y siempre jugando bien y jugando mal, sino a otro tipo de ámbito. ¿Y cómo ves tu salida del club? Porque fue un poco complicada, digamoslo así. ¿Cómo lo ves después de cuatro años, ya ha pasado más tiempo? ¿Qué perspectiva tienes ahora? Bueno, la perspectiva es que, bueno, después de una carrera profesional de 18 años, pues no me despedí como hubiera querido, sinceramente. Lo que pasa es que terminé tan quemado que, bueno, no quise ni despedirme, sinceramente. Lo guardo, tengo ahí una puita, ¿sabes? Pero, bueno, son circunstancias, como ya te digo, que quedan al margen y ya está, ¿no? Y entiendo que con lo de quemado, quemado por el club, ¿no? Digámoslo así, por el trato o eso. Por circunstancias que pasaron, que me las reservo para mí y ya está. No he hablado nunca. Muchos compañeros tuyos, después de, bueno, de la salida o durante la salida, me comentaron, me comentaban de hablar y, bueno, de expresarme y demás. Pero he querido siempre mantenerme al margen. No quiero comentar nada que ahora mismo no sienta. Y lo único que te puedo decir es que estoy agradecido a todo el rayo, institucionalmente, por cómo me trataron durante esos tres años y por cómo me he sentido. Y has vuelto a hablar con alguien del club, ya sea miembros o ya sea, digamos, compañeros tuyos, después de... Sí, con compañeros míos, sí. Con compañeros míos, sí. Y, bueno, ellos te han comentado algo, o te han dicho algo, o es una decisión que ellos, pues, digamos, que la respetan más. A cómo saliste, quiero decir. Sí, no, 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 no hablamos de mi salida. Sinceramente, no hemos hablado de mi salida, sino de, bueno, el tema deportivo, de cómo veía en el club, de, bueno, de su futuro, por temas personales más bien que tema del club, ¿no? Y al año pasado, Alberto vivió una situación parecida a la tuya, digámoslo así, por el tema de la rodilla y eso. Y a él le hicieron un pequeño homenaje. ¿Por qué crees que a él sí? Y tú, bueno, tuviste ese pequeño reconocimiento. Bueno, quizás yo soy también más rebelde, ¿no? En ese sentido. Y cuando veo circunstancias que no son las que deben, pues igual me quejo. Entonces, al quejarse de una persona, pues, no tiene ese reconocimiento, ese apoyo, no sé cómo llamarlo, ¿no? No lo sé. ¿Y a ti tuviera, tuviera gustado tener ese pequeño reconocimiento? Sí, pero ya te he comentado antes que sí, está por mi carrera y por mi trayectoria, ¿no? Después de 18 años yo creo que, bueno, me gané el poderme despedir de todo el mundo. Lo que pasa es que mi situación personal no era buena en ese momento. Y decidí no, decidí no hacerlo. Y tú fuiste capitán del rayo. ¿Qué tiene que hacer un capitán del rayo a diferencia de un capitán de cualquier equipo? Digamos, en temas ya no solo de lo que pasa en el campo. Bueno, yo creo que en todos los equipos es prácticamente lo mismo, ¿no? El ayudar, el estar, el compartir situaciones con el club, trasladarlas a la plantilla, el, bueno, con la afición. Bueno, estar ahí yo creo que es similar, ¿no? La función que desempeña un capitán en otro equipo con el rayo, ¿no? Y este año han habido noticias extradeportivas como que no se han pagado por las primas, hay impagos en la cantera, en el femenino también hay problemas. ¿En tu etapa también había estos problemas o es algo que está pasando ahora? Porque hay, hay bastantes, digamos, noticias malas en el rayo. Sí, en mi etapa pues había otro tipo de circunstancias, que no son las de ahora, pero había otro tipo, es lo que te puedo comentar. No me acuerdo tampoco de los problemas que había en ese momento, pero sí que es cierto que había, que había, que había problemillas, sí. Y ya, digamos así, para ya terminar, ¿qué mensaje tienes para la, para la afición del rayo? Bueno, pues les envío un abrazo muy fuerte, que tienen todo mi respeto, que tienen todo mi cariño, que tienen toda mi admiración. Y que, y que, bueno, que quiero que el rayo esté siempre lo más arriba posible en la clasificación. Y, y bueno, que desde Alicante les envío un gran abrazo. Y, y, y una porra para este fin de semana, un resultado. Bueno, ahí estoy dividido, ¿sabes? Entonces, es como si me dices, rayo recreo, rayo hércules o rayo racín. Bueno, yo espero que, que sea un gran partido, que los dos conjuntos lo den todo, que sea bonito para el espectador y para dar espectáculo y que, y que gane el mejor, ¿no? O sea, es de lo que se trata, ¿no? Pues, muchísimas gracias Toño, hasta la próxima y, bueno, muchas gracias por estar aquí. A ti, a ti por contar conmigo. Un abrazo muy fuerte, ¿vale? Hasta luego. Chao, chao.